Los microsistemas creados en Cienfuegos continúan ofreciendo servicio eléctrico a objetivos vitales como centros hospitalarios y otros enclaves. Los grupos electrógenos concebidos además para alimentar la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes no lograron hacerlo de manera definitiva pero continúan activos. Los microsistemas que hicimos de cruces, de diésel de cruces, de acción de cruces regulando 40 motores, sí logramos alimentar a Céspedes. Sí logramos en dos ocasiones arrancar la unidad de Céspedes porque realmente la unidad de Céspedes no logró mantenerse, que es otra condición. Lo que pasa es que Céspedes en el último arranque que hicimos las 3 de la mañana, la variación tan brusca de la carga, es decir, cuando empezamos a restablecer el servicio, la conexión al unísono de todos los clientes hizo que entraron una carga muy grande que no pudo regular la termoeléctrica y nos provocó la salida de la unidad. En estos momentos nosotros estamos utilizando la misma isla de la Nación en la zona de cruces sin fuego que utilizamos para el arranque de la termoeléctrica. Como no pudimos hacer el arranque al final, la decisión que tomamos fue precisamente utilizar esa relación para brindar el servicio a la población, a los servicios vitales. Estamos hablando de servicios para la población, para servicios del agua, servicios residuales, hospitales, comerciales, que no le hemos podido dar servicios porque no teníamos posibilidades de Juncosur. Y estamos haciendo mayoras para dar el servicio a esos circuitos que tienen esos objetivos vitales. Ricardo García Parra, asesor de la Dirección General en la empresa eléctrica Cienfueguera. A su vez le estamos dando servicios a algunos circuitos ya asociados y que tienen posibilidades técnicas en la zona donde están enclavados en dependencia de la isla de la Nación para poder ir restableciendo poco a poco la alimentación a la población. Y en la medida que tengamos el sistema nacional, bueno, ir restableciendo el resto de los circuitos. Mientras estemos en esta condición de sistema separado y con la isla de la Nación, el objetivo es brindar el servicio durante un periodo de tiempo a los clientes de forma tal de que todos aquellos que puedan estar en la posibilidad de hacerlo, y que nosotros no tenemos la posibilidad por la potencia que tenemos de brindárselo, podamos hacer una rotación de dos, tres horas de servicio para que las personas por lo menos tengan ese servicio durante ese tiempo. Hay lugares que sí evidentemente no tenemos posibilidades de dar servicio porque no tenemos generación distribuida. El servicio de ellos dependerá de la entrada del Sistema Eléctrico Nacional, que bueno, en este momento se trabaja intensamente en el país. Ya hay un sistema en la parte oriental que viene caminando por el país, acercándose a nuestra provincia, y también hay un sistema en la zona occidental. Son dos sistemas que todavía no son robustos, tienen muy pocas unidades. La buena noticia es que tenemos ya muy próximo a nuestra provincia la posibilidad de alimentación desde el sistema de forma débil, pero desde el sistema desde la zona oriental o desde la zona occidental, y que eso nos va a posibilitar a nosotros ya de forma más segura de poder hacer el arranque de la termoeléctrica. Al filo de casi las dos de la tarde que se graba esta entrevista con usted, Ricardo, ¿cuál es la situación de la termoeléctrica, Carlos Manuel de Céspedes? Bueno, la termoeléctrica con su dirección al frente de Zurita están listos, están esperando que nos llegue el servicio del sistema, desde la parte que puede hacer, y a partir de ahí comenzar el proceso de arranque de la unidad, vamos a utilizar en este caso, y que es la unidad 3, y con todas las acciones que hay que realizar para lo que es la puesta en marcha de la unidad, entre 5 horas y 6 horas posteriores a que tengamos el servicio en nosotros aproximadamente, pero ya a medida que tengamos el sistema en nuestra provincia y que podamos entrar con, es decir, la posibilidad de alimentar y realizar a Céspedes o equipos auxiliares desde la parte que sea oriental o occidental, tenemos que más o menos aproximadamente entre 5 y 6 horas de proceso de arranque de la unidad, para a partir de ese momento que ya la unidad ya tenga la posibilidad, empezar a servir cargas en lo que es la provincia de Cienfuegos. Entonces, lo que va a energizar las Céspedes cuando eso ocurra, ya el sistema electronegético nacional. El sistema electronegético nacional desde la zona occidental, porque todavía está fraccionado ese sistema, sea de la zona oriental o la zona occidental. Continúan microsistemas eléctricos, protección de servicios vitales en Cienfuegos, persisten labores para arranque de la termoeléctrica sureña. Una entrevista de Greta Espinosa, Radio Ciudad del Mar.